Recibamos con un fuerte aplauso a José Arrieta, más conocido en el mundo artístico como El Tío Piero. ¡Aplauso para él! ¡Alante Tío Piero! ¡Qué gótica eres, mujer! Tu cuerpo es una obra de arte que me ha invitado a adorarte. ¡Cuál luz de la amanecer en tus labios pude ver! ¡Ese brillo pendenciero que a mí llegó de primero! Y ella me dijo sonriendo que me estaba comiendo una empanada con suelo. Hombre, yo siempre he sido un enamorado, un admirador de la belleza de la mujer. Y como para mí todas las mujeres son bellas, entonces yo paso enamorado, mejor dicho, de cada vez que pasa una. Yo estaba en una fiesta y pasó una muchacha hueliendo a sabroso. Y yo la jalé así con el suspiro y me le traje toda su esencia. Y le dije, tú si hueles a sabroso, mujer de mi corazón, tu pelo huele a melón y tus labios a corozo. Cuando se te sube pozo, bailando yo me embelezo, con ganas de darte un beso, al suspirar que aseguro, que apuro malgo más duro, ¿en qué te huele el pescuezo? Pero la verdad, cuando yo me enamoré de verdad, profundamente, fue cuando conoció a una muchacha, mi mamá se cambiecita. Miren, ese brillo que tenían sus ojos y toda la luz que irradiaba su belleza, dejaron enseguida invisible a las demás mujeres. En la región no tenía ojo para más nadie. Yo estaba trabajando en la finca del papá de ella, de Don Aquilano, el tipo más rico y más mala clase que ahí en la región. Entonces, ese día, yo me venía de la finca porque ya yo estaba aburrido, si no me gusta que me maltrato. Venía, yo estaba en el arroyo, lavándome los pies para ponerme las abarcas nuevas, y venía una vieja, jalando un burro, así de cabrezo. Arriba el burro venía la muchacha, carajo. Qué mujer bonita, tenía los ojos como gato con sueño. Tenía la nariz como pellizco en eso. Miren, esa boquita rosadita como paquilla cuando traía el tanto un poquito. Y la bendita de abajo está para afuera como di yo a la semilla. Qué mujer tan bonita. Un carajo. Y yo a mí me hablaba de eso, fue ahora el primer paso. Cuando yo la vi, la volví a tirar y demandé la primera razón de amor es con los ojos. Y yo, ¿sobía así de eso? Bámbara. Yo con los ojos le dije a mi pico. Niña. Quiero ser el chico de yuca que gustosamente te meten en tu suero. Miren, esa mujer se le ponció arriba al burro y puso los ojitos así como cocuyitos en la oscuridad. De pronto veniró fijamente y yo leí lo que ella me dijo en su mirada. La le digo yo que al ser escuchado lo que ella me dijo con los ojos. En estos días todavía sucedía, pero si espera que el calabazo termine o no le ocurriera, hablamos de ella. O sea, había aquí que había entendimiento. Miren, esa muchacha se fue y atrás de ellas me fui yo con el pensamiento. Me fui con las ganas y el deseo. Y también es así que yo cada vez que pensaba en ella, yo sentía que algo se me movía aquí en las tripas. Yo no sé si eran mariposas amarillas o sería parásicos. Pero lo que era se movía. Hombre, y vean, yo cambié. Uno enamorado, 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 uno cambia. Yo pasaba en fraguetando flores, mirando la luz y suspirando hombro. Junto, ¿y eso qué? Yo no sé el tipo de eso. Pero ya el amor da para eso. Hombre. Y yo entonces empezaba a escribirle cositas de amor. O sea, pensamiento romántico. Y como a una vez se le olvidan las cosas porque está trabajando, yo decidí apuntar los pensamientos románticos en una agenda romántica que yo tengo. Entonces yo venía y como la cometa mía trabaja, ella llega a mía mía, a la que venía jalando el burro, yo le mandaba los papelitos con ella. Yo me imagino que ya la pensamiento romántico que yo le mandaba, ella no leía. Se suspiraba al pecho, pegaba a los ojos, suspiraba y decía, ¿un carajo? Sí, con una vaina que la comía. Cuando uno estaba enamorado, vea, uno se vuelve poesía. Y yo por aquí tengo una hojita de los pensamientos románticos que le mandé. Aquí está. Y vos no se le podían olvidar. Yo le mandé este. Le decía, mi amor, tú eres el señor Espino que es presencia en coche de mi corazón. ¡Un carajo! Él dice, un carajo, pero así lo pudo. Que saque de las tripas, ¡un carajo! Le mandé también este y le dice, reina mía, te vas a tomar un agua cerveza, te vas a quedar resbalosa. ¡Un carajo! ¡Un carajo! Miren, hay unos que tienen una filosofía, una profundidad, que llevan al ser humano a pensar profundamente. Yo le dije un día en el papelito que le mandé, Carmencita, tú eres como la capricie, que gastes para quedarte. ¡Un carajo! Bueno, también hay unos que tienen mucho costumbrismo, porque uno nunca puede desconocer sus esencias, sus raíces. Y le mandé el papelito que decía, niña, cuando no te tengo cerca, mi vida se vuelve como una esquina sin motocance. ¡Eso es un carajo! ¡Me asoma! Oiga, otro día le mandé, a veces no es necesario tantas palabras, le mandé uno contigo que decía, mi amor, tus ojos son tan bien que hasta las lagañas le puse. ¡Me asoma! Otro día le mandé uno, pero ya ese fue una invitación. Le dije, vuela de alcoholero, bajito y silencioso. ¡Esta noche te espero en la barranca de todos! ¡Oh, y fue, bueno! Pero no fue en la noche, fue en la tantecita. Entonces yo me la llevé ahí para allá donde yo vivo, para la comunidad, la finquita que tengo ahí. Y entonces, cuando la llevé así, me mostré la finquita que tengo, me la llevé para dejar alambre, lo sé. Y le dije, mira Carmencita, todas estas tierras van a ser tuyas. Y me dijo, hasta donde se pierde la vista. Yo le dije, no, hasta el parito no como. Total, que ese día sí, le dije la primera, la primera décima, se la vi así, mirando a los ojos, le dije, Carmencita, yo te quiero, como las patas al sol, como el borracho del alcohol, como el puerto de su chiquero, para ser tu compañero, que regalo el palangata, un corazón que se enfala, con lo bonita que estás, porque tú me gustas más, que café por la mañana. Yo pregunto una cosa, ¿a qué mujer usa el peluca, el sentimiento de una vela tan bonito? ¿Bonito o sea? Bueno, en esos días, fue la comida y me llegué a la casa, y me dijo, oh Dios mío, y le hay que ver, que tú si eres el tipo, que bueno, el papá de Carmencita, estaba a la siena, que llevaba un ganado, se demora como cinco días por allá, y la mamá de Carmencita, llamase en ausencia, entre otras cosas, yo no sé quién le puso ese nombre, porque esa señora, es una inocencia, y por los chiquitos, a mí era nada, y que está donde un cura, que cura, porque nadie cura, yo no sé que está buscando, que él ese cura, entonces, tiene la Carmencita, solitita, y ay, Dios mío, no tienen que ser cosas de Dios, porque a Dios, le gustan los amores únicos, y pensé enseguida, voy a visitarme, que acreditó, ¿qué le llevo? Una mujer no vía de amores, ¿quieres hacerle su detalle? Me puse a pensar, flores, pero yo dije, no, yo me acuerdo, que a la hija de Ivonne, el novio le llevé a flores, y empezó a Ivonne, y que, el estudiante quiere ver, cuenta que trajo flores, es el que a la costumbre, es el que a la costumbre, es el que a la lado, entonces, yo dije, le voy a llevar, unos detallitos, cogí un costal, y le di unas cositas ahí, entonces, salí, en una mano me llevaba la ventana, y en otra mano me llevaba, el costal, unos detallitos, porque, yo dije, la voy a enamorar, con un canto de amor, en la ventana, y así fue, llegué, le tiré piedrecita, hacia la ventana, y se asomó, apenas me vio, se puso contenta, y yo le empecé a cantar la canción, oiga, cuando yo terminé de cantar esa canción, esa mujer, me bajó así, corriendo, cuando yo llegué, se trompezó, y que yo, los brazos míos, y nos dimos un beso, porque un beso, salvo, ese beso, fue más o menos así, recuerdo ese primer beso, cuando sus ojos cerró, y la lengua me jaló, y hasta me traje un beso, en la tripa, y en los huesos, sentí cosas especiales, tres minutos inmortales, y ahí empezamos a amarnos, y antes de despegarlo, la caricia, la total, mire, eso sí, me da mucho beso, salvo, ella le atendió la campanita, salió casi la bonita, pero yo voy a guardar, y que tengo la pijaca, la placa, y que vea, eso es lo que voy a andar buscando, un beso, si era mucho problema, y que tenía esa lengua, cuando me soltó la verba, a sus ojos, y que escapó, oiga, yo no sé quién estaría oyendo la canción, que en el pueblo, se enteraron, que Tiopeyo, se había levantado, con un canto de amor, en la ventana, a la hija del ganadero, del viejo latinano, o los latinos de los latinanos, pero eso lo sabe, allá en el pueblo, los amigos, la gente del pueblo, y ustedes, más ninguna, mire, y fue tan bonita esa canción, que un amigo, el maestro Felipe Patejunta, en un frío, de un viejero de allá, y dijo, oye, vamos a grabar esa canción, con esto, juntos, yo le dije, ya está, entonces, otro amigo, que tiene cámara, de hacer videos, le dijo, Tiopeyo, vamos a hacer un video, esa canción, y lo subimos, a una droga, que se llama YouTube, yo le dije, ya está, ya está, mire, la gente ha visto, esa canción, en todas partes del mundo, y el que se la delita, la doña, en el pueblo, de las más bajas, es ya que está casado, a mí me lo han dado, los reportes, de Alemania, de Panamá, de Costa Rica, de Guadalmina, de todas partes, mire, Tiopeyo, le dije, la canción, de la venta, hicimos la doña, y vamos a casándole, así que, si hay el culo, aquí enamorado, que se te sigo, jae, le apóquense, a la muchacha, para canciones, para que vean ustedes, que queda del mal chico, la canción, ahí está, ahí en YouTube, busquenla para querer, y dediquenla también, mandenla, se llama, el anticipo, y dice así, suéltale a este niño, un calado, que sentimiento, que sentimiento, tan sentimiento en paz, y, a la noche, y ya está, los caráteres, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!